Bien arriba que dice A bailarlo Esa morocha asesina Tema topetero Bien arriba acá en el locos online punto com punto ahora A ver Esa morocha a mi me gusta cuando baila Me gusta cuando baja, cuando ella subí, baja Esa morocha a mi me gusta cuando baila Me gusta cuando baja, cuando ella subí, baja Esa morocha a mi me gusta cuando baila Me gusta cuando baja, cuando ella subí, baja Esa morocha a mi me gusta cuando baila Me gusta cuando baja, cuando ella subí, baja Vamos, vamos, vamos Diego, torna, baja, vamos Fue una luz cuando la vista solo sigo pasando Y estoy sola bailando Fue su cara y su mirando que me hizo pensar Y esta canción que canta Esa morocha a mi me gusta cuando baila Me gusta cuando baja, cuando ella subí, baja Esa morocha a mi me gusta cuando baila Me gusta cuando baja, cuando ella subí, baja Esa empece a verla bailar como se mueve y como es a gozar Son sus curvas y su piel lo que genera toda esta sed Todo el mundo te observa bailar, todos te quieren enamorar Nena con ese cuerpo y esos ojos vas a matar Esa morocha a mi me gusta cuando baila, me gusta cuando baila Esa empece a verla bailar como se mueve y como es a gozar Son sus curvas y su piel lo que genera toda esta sed Todo el mundo te observa bailar, todos te quieren enamorar Nena con ese cuerpo y esos ojos vas a matar Y así se va una pausa topete Y esas manos arriba ¡Ven! ¡Ven! ¡Vaya! Pausita cortita y refrescamos ¡Ven! 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 Gracias.